Hola amigos, soy Mariano Tuchilo de la firma Ipshot. Hoy vamos a mostrar el uso de nuestra escopeta disuasiva. Lo primero que vamos a hacer, quitamos el tapón de la válvula que es para cubrir el polvo, para que la válvula no se ensucie, colocamos la garrafa, enroscamos, esperamos de 3 a 4 segundos, se va a escuchar un silbido, cuando se corta el silbido, nuestro rifle ya está cargado. Una vez que escuchamos que el silbido se cortó, retiramos la garrafa. Y nuestra escopeta está lista para ser usada. Lo que siempre recomendamos es que el usuario cargue el depósito y tire 20 postas. que es lo que tiene nuestra capacidad de cargador, para que siempre el rifle tenga una potencia óptima. y no llega más.